Scream o Scream 5 es la nueva película dentro de la franquicia y la primera en no ser dirigida por Wes Craven quien afortunadamente siempre podremos recordar a través de sus trabajos como Deadly Blessing, Swamp Thing y Vampire in Brooklyn. ¿Sabes que iba a hablar del tipo del guante? Esta quinta entrega fue dirigida por Matt Bettinelli O'Pin y Tyler Gillette, mejor es conocido por la entretenidísima Ready or Not. En mi opinión hicieron un gran trabajo con esta secuela haciendo homenaje y que el filme se sintiera como si fuera dirigido por Craven. Tiene todos los elementos que hacen a una película de Scream, Scream, el comentario meta, la violencia, los twists, sin dejar de ser un slasher entretenido que sigue los clichés, pero además está bien cuidado en el lenguaje audiovisual. De hecho, el audio de esta película es mucho mejor que el audio de la película del 96, pero los visuales es lo que a mí me encanta, a pesar de que no es la misma paleta de colores, porque al final del día, esto es una secuela hecha por otras personas y yo espero que no sea exactamente lo mismo. El movimiento de la cámara, estos títulos de Wes Craven en Dodge Angle, estilo espiral. La película hace referencia a por qué se llama Scream y no Scream 5, hablando de las Request, porque las películas de Scream tienen comentarios metas, son películas que son self-aware, ellas saben lo que son, ellas saben las reglas del género de horror y las siguen. Esta vez hacen comentarios sobre los reboot, los remake, los Request y hacen una buena explicación. No estoy 100% de acuerdo con todo lo que dicen sobre que es un Request o un Legacy Sequel, pero en el contexto de la película funciona. De hecho, creo que uno de los problemas mayores de la película es que está demasiado preocupada por dejarle saber al público que está consciente de lo que es y a veces, solamente a veces, no todo el tiempo, pero a veces hay momentos en donde se toma demasiado en serie a sí misma y olvida ser divertida. No es que esto pasa mucho, la verdad es que es una película divertida de ver y emocionante y una película buena de Scream. De hecho, la primera escena de apertura para mí es la segunda mejor escena de apertura en la franquicia. No está al nivel de la primera, nada está al nivel de la primera. Esa apertura de Scream 96 es de lo mejor. Y esto es una copia modernizada que funciona y es digna de ser parte de esta secuela que a la misma vez rinde homenaje a repetir muchos elementos de la primera, pero sabiendo lo que está haciendo. La película es bien clara, te habla de Halloween, no esa, no la original, la otra. Tampoco el remake de Rost Zombie, esta. Y también te habla de Star Wars, The Force Awakens y acepta que es la misma película original, pero para un público moderno. Y esto no es nada nuevo porque si tú ves un slasher, básicamente los viste todos. O sea, si tú ves Halloween, básicamente tuviste todos los slasher. Donde digo que el filme se toma demasiado en serio a sí mismo es con sus protagonistas nuevos, ya que los personajes de legado a mí me encantarán, especialmente David Arquette, que es la razón por la que quiero volver a ver la franquicia entera para ver la evolución de su personaje a través de 25 años haciendo del mismo. Porque en esta película, él es el MVP, él se roba el show. Tiene varias escenas emotivas, pero hay una con Courtney Cox, que ellos fueron parejas en la vida real, pero uno se conocieron durante la película. So, mano, y tú sabes que tienen fotos que eran de ellos reales y tienen este reencuentro que es como que... Oh my God, feelings. Nate Campbell, quien ha sido la protagonista de toda la franquicia, no es la protagonista de esta película. No importa lo que los trailers te vendan, esto es como Halloween Kills, que es de Jamie Lee Curtis, no es la protagonista de Halloween Kills. Nate Campbell no es la protagonista de esta película. Esta película tiene sus protagonistas. Y Nate Campbell aparece en la película, tiene momentos importantes, pero es un supporting character. Pero eso no quita que su personaje en realidad se siente bien innecesario en este filme. Y la manera en que llega es bien abrupta y bien conveniente, bien jala por los pelos. Y no hace sentido. Y esa es una de las fallas que tiene este filme, en donde, ¿verdad? Por ser una legacy sequel, pues hace cosas que se van de la lógica. Y esta es la parte donde Wes Craven siempre fue bien acertado. En donde sí, él te habla de lo que son las películas de slasher. En Scream 2 te habla de la secuela y todo esto. Pero siempre se siente lógico como llegó allá tan rápido que ya no estaba en la puñe complicado. Melissa Barrera, quien interpreta a Sam Carpenter. Es la nueva protagonista que se encuentra en el centro de estos asesinatos, que de una forma conectan con el filme original, lo cual no voy a discutir ahora, voy a primero dar la nota y después voy a hablar con spoiler. Así que hasta que no dé la nota, si no has visto la película, no te preocupes, no voy a revelar nada. Tras varios años de estar fuera del pueblo, Sam regresa tras su hermana, Tara Carpenter, ser la primera víctima de Ghostbaker. Y obviamente el filme abre con esta escena, que es un homenaje a la edad original. Es como utilizaron la tecnología, el teléfono inalámbrico, el celular, los mensajes de texto. Eso lo hicieron súper bien. Lo que me sorprendió de esta escena, además de su inteligencia y su sangre, que eso es normal en una película de Scream, es lo violenta que fue. No me sorprendió tanto porque Scream original, no, que no fuera violenta. Scream original es súper violenta. De hecho, es más violenta que esta en muchos casos. Pero esta película es cruel. Y es cruel porque esto es Scream 2021. Esto es Scream a través de los ojos de personas que hemos visto violencia y que estamos... ¡Nom! Pero para tener algún tipo de eficiencia y de impacto, necesita mostrar huesos rotos, necesita mostrarte el cuchillo entrando a través de una mano. Y eso está brutal. Y eso es un punto de su favor. Porque para comparar, esta película aumenta su violencia de manera equitativa a un público moderno de la misma forma que Halloween lo... ¿Es Halloween? No. El Rickwell lo hizo con la original, ahora sí la original. En otras palabras, la violencia es adecuada y efectiva para una película de Scream en el 2021. Pero jamás y nunca va a tener el mismo impacto de la película original. Pero, y cosas aparte, me encantó ver a James A. Janice y a Cersei Rebeca de los Kills Counts de Death Meat haciendo un cambio en la película. ¡Mua! Pero yo soy fanático de ellos, los sigo, sigo los Kills Counts y después verlo en una película de Scream, sabiendo los grandes fanáticos de horror que ellos son y ahora son parte de la franquicia. Eso, I'm really happy for them. Bueno, fuera de eso, esta es la primera película otra vez y era lo que tenían que hacer. Porque tú no quieres hacer un remake de Scream, no va a funcionar. No quieres hacer un reboot, no va a funcionar. Así que lo que haces es una secuela muchos años después. Eso funciona y lograron mantener un balance entre lo que el público de hoy en día espera ver en una película de horror slasher y que se mantuviera, ¿verdad?, con la integridad y el estilo de Wes Craven. So, me encantó eso, que esto se siente, de cierta forma, un homenaje a Wes Craven. No se siente como una película de Wes Craven. Wes Craven tiene unos signatures en su edición que a veces es bien choppy, sus sonidos son bien altos, pero su ritmo narrativo es excelente. Las películas de Wes Craven van a las millas, son como un tren sin freno y siempre está pasando algo en esta película. No, esta película no es una película de Wes Craven. Es un homenaje a Wes Craven y yo estoy bien contento con este homenaje. Dicho eso, si hacen una otra parte de Scream con este nuevo grupo de personajes, me encantaría una visión bien diferente. Debe entrar algo nuevo a la mesa. No te puedo decir que la película es la más sangrienta. Sí, hay sangre. Ve la original otra vez. La película original es súper sangrienta. Esto es lo mejor que podía pasarle a esta franquicia post Wes Craven. Y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le doy a Scream 5, una B. Ok, spoiler alert. Antes de ir, terminar y decirles que se suscriban a el canal de YouTube y que le den like y que compartan y que comenten cuál es su película de Scream favorita en la sesión de comentarios. Hay una cosa en particular que me molesta de esta película. La protagonista, Sam, es la hija de Billy Loomis. Eso no me molesta. Uno puede crear el timeline y tú sabes que él estaba con Sidney para vengarse. O él pudo tener otro a morir. Y tú sabes que Sidney no le daba el canto. Así que obviamente tenía ese queso. Eso yo lo entiendo. Lo compro. Por cierto, la mamá de Sam nunca sale en la película. Eso también es como que bien conveniente. Es la que hay con esa mamá. Sam toma la pastilla porque ella tiene psicosis. Ve a Billy, ve a su papá. Con camisa blanca. Por eso me puse la camisa blanca. Esta con la herida de la película. Más que un camión, sale un par de veces. ¿Cómo ella sabe cómo él se ve desmuerto? Esas son las partes que en una película de Wes Screamer no pasaría. Porque cuando ella explica cómo descubrió que Billy Loomis era su papá es a través de un diario. Si ella hubiera dicho en algún momento y después de eso me sesioné con él y leí su caso y sé que lo apuñalaron tal y tal y tal veces y sé que Stu lo apuñaló, que él se apuñaló pero finalmente murió de tal y tal forma. Entonces no puede ser eso porque él tiene todas las heridas de la película original al menos él tira en la cabeza. ¿Me entiendes? No hace sentido. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mike de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!